Música La vida ríe Música 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 Has sido un padrecito Tu existencia bendita Para el niño que haya su sol y para ti Música No soy parte de tu sinceridad Hoy con ella, mi amor, mamá Yo te quiero decir Ya sé lo mejor de mí Amor, amor, felicidad Amor, mirada buena Utero, traigo, mamá Amor, tu casación al cariño Amor, tu casación al cariño Y es el dueño que en tu rostro No se rompe tanto apartar El amor, tu casación al cariño Te amo, mamá Con solo la distancia de esta vida que tú te has dado a ti Amor, tu casación al cariño Amor, tu casación al cariño Felicidad Amo Tu Ternura Y tu Amo Tu Cancensión Y Esa Ternura 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 Amo Felicidad Amo Mi Amore Ternura Ternura Amo Amo Cancensión Alcá Y Esas Huenas En Tu Rostro Nacieron De Ternura Amo 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 Gracias por ver el video.